... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, siempre! ¡Quieres delante! ¡No corren de mal, que el tambor! ¡Va y quiera delante! ¡No vaya a romper, eh! No, no, que no vaya a romper, eh. Vamos aquí tanto, eh. Vamos ahí estando en el lado. Vamos a andar, pues a ver. Bueno, un despacio hermano. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Posición de rodillas. Vamos a ver. 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 Gracias.